Hemos implementado una plataforma para aprender aún más y hoy vamos a conocer cómo usar esta plataforma Classroom en nuestro celular. Vamos a ingresar a Play Store en esta parte superior vamos a buscar Classroom presionamos buscar, entramos y vamos a presionar el botón instalar, se está instalando en nuestro celular terminó la instalación, ahí está, encontramos Classroom, presionamos para abrir ahora vamos a poner comenzar, esta parte es importante estimados estudiantes, porque muchas veces iniciamos sesión con nuestra cuenta personal que el celular se ha activado, entonces no vamos a ver ninguna de las clases que ha creado la institución, vamos a agregar una nueva cuenta, es decir la cuenta de la institución, entonces agregamos cuenta, aceptar, es necesario que tengan un patrón de seguridad, de lo contrario van a tener inconvenientes. Yo ya puse mi patrón, listo, ahora sí me solicita ingresar el correo electrónico, recuerden que el correo electrónico ya les ha entregado el tutor, en este caso yo voy a ingresar con un usuario de prueba, muy bien, recuerden que siempre nuestro dominio es arroba iesanramon.edu.pe, si han ingresado otro tipo de correo, por ejemplo la que termina en gmail.com vamos a tener inconvenientes y no van a acceder a los cursos. Siguiente, en este caso me está solicitando la contraseña, ya ingresé la contraseña, ahora voy a presionar siguiente, me sale un mensaje de bienvenida, bajamos hasta la parte de abajo y vamos a poner aceptar, otra vez vamos a poner aceptar. Si les ha salido algún error hasta el momento, repitan todo el procedimiento, esta vez voy a poner comenzar. Muy bien, ahora me pregunta ¿cuál es mi función? ¿soy alumno o soy profesor? Es importante considerar lo siguiente, nosotros tenemos que elegir soy alumno, si elijo soy profesor tendré inconvenientes para acceder al curso. Ahora está cargando Classroom con todos los cursos, en este caso áreas curriculares que llevo normalmente. El siguiente paso que tengo que hacer es unirme a cada uno de estos cursos. Si rechazamos, habrá inconveniente para acceder a todos los recursos y evaluaciones que deja el docente. Nos aseguramos en poner en este botón que dice unirte. Muy bien, ahora voy a regresar a clases, voy a poner unirme en el siguiente curso y así sucesivamente vamos a poner unirse a todos los cursos. Vamos a describir entonces qué herramientas hay en esta aplicación Classroom. Recuerden, en el lado izquierdo superior vamos a encontrar tres filas, que es el menú. Si por alguna razón no ven las clases, ustedes presionan encima de la cuenta y eligen la cuenta con el que están registrados en la institución. ¿Qué más tenemos? Esta opción que dice clases me permite visualizar todas las clases o las áreas curriculares. En el calendario aparece todas las actividades que están pendientes. Aparecerán también tareas pendientes, así como todos los cursos o las áreas curriculares que estoy llevando en el grado. Pueden ir a configuración y pueden actualizar su fotografía. Indicamos comenzar. Hacemos clic encima de la letra. Elijo establecer foto de perfil. Puedo tomarme una foto o puedo elegir una foto. Muy bien, ahora regresamos. Enseguida vamos a ingresar a una de las áreas curriculares. Vamos a ingresar al área de comunicación. Por el momento van a encontrar quizás cursos vacíos. Hasta que el profesor pueda subir sus materiales, sus recursos y evaluaciones. Regresamos atrás. Elijo entonces educación para el trabajo. Aquí se ha realizado un ejemplo de cómo van a encontrar ustedes los cursos cuando ya los docentes han compartido sus recursos y evaluaciones. En la parte inferior encuentran tres pestañas. Uno que dice novedades, el otro trabajos y personas. En novedades aparecerá todas las notificaciones que el docente ha compartido. Ahora vamos a la pestaña trabajos. Aquí encontrarán ustedes todos los materiales y recursos que hay. Aquí hay una lectura. Está el título y la descripción. Vamos a presionar en el ícono que dice PDF. Ahí está el material que ha dejado el profesor. Regresamos. Ahora vamos a visualizar el otro recurso que dice que es un video. Presionamos también en el ícono. Hemos visto el video. Vamos a regresar atrás y hay otro recurso también. Ingresamos. Hacemos clic en el ícono. Se ha abierto una página web. Regresamos hacia atrás. Ahora veremos las evaluaciones que ha dejado el profesor. Vamos a ingresar a la tarea. Está el título, la fecha de entrega, cuánto es la puntuación y la descripción. En la parte inferior ustedes se encuentran como una flecha hacia arriba y vamos a arrastrar para arriba. Ahí encuentro una opción que dice agregar archivo adjunto. Fíjese que puedo subir un archivo, tomar una fotografía o grabar un video. En este caso voy a elegir una fotografía que previamente he realizado. Esperamos que cargue la foto. Puede subir un archivo PDF. Puede subir un archivo de Word. Listo. Observe que en la parte inferior puedo realizar algún comentario privado hacia el docente. Si no quiero comentar voy a poner entregar. Muy bien. Me salió un mensaje que dice tarea entregada. Regresamos hacia atrás y fíjense que ya está en color oscuro la tarea que acabo de entregar. Ahora voy a ingresar. Ahora voy a ingresar al cuestionario. Aquí aparece el cuestionario que dice sesión 1. Presiono allí y voy a visualizar. Ahora me pide mi correo electrónico. Esto es porque estoy ingresando por primera vez. Pongo siguiente. También voy a ingresar mi contraseña. Este mensaje me está pidiendo que si quiere recordar el correo y la contraseña que acabo de escribir para ingresar al cuestionario. Si es un celular personal puedes poner recordar. Pero si el celular no es tuyo entonces vamos a poner ahora no. Ahora voy a contestar las preguntas. Recuerden que está la pregunta ¿cuántos puntos vale? y las alternativas. Puedo activar esta opción para que las respuestas lleguen a mi correo. De lo contrario lo dejo así. Ahora voy a presionar enviar. El cuestionario se ha enviado. Ahora voy a ver la puntuación. Ahí están los puntos totales que he obtenido. Regresamos atrás. Nos queda una última evaluación. Ingresamos a la pregunta. Vamos a encontrar un casillero que dice escribe la respuesta. Este va a ser mi respuesta. Ahora pongo entregar. ¿Quieres enviar la pregunta? Vamos a poner enviar. Bien con eso hemos concluido enviar todas nuestras evaluaciones. En la última pestaña que dice personas vamos a ver a nuestros profesores y nuestros compañeros. Estimados estudiantes lo que acabamos de mostrarles es un ejemplo de cómo van a trabajar con esta plataforma Classroom. Recuerda realizar tus trabajos con calma y tranquilidad. Si tiene dudas consulte a su tutor o a su profesor. Muchas gracias. Esperamos que su aprendizaje sea divertido.